Buenas tardes, buenas noches Aquí estamos sobre la avenida San Antonio Aquí prácticamente estamos viendo en vivo No ha terminado de llover Y ustedes pueden ver que las torrenciales fluviales Se unen prácticamente de un lado con el otro Y esto es lo que se baja Toda esa cantidad de agua es la que baja del lado sur De la zona del casco urbano de Santa Ana En todas las colonias que están de la avenida San Antonio para arriba Es toda esa cantidad de agua en la que baja Tanto del lado de los cedros Del portesuelo Como del otro lado de las calles De la primera de octubre Del lado de Cantarrana Prácticamente los dos lados Los dos torrentes De los dos lados de la cuneta Digámoslo así o de la calle Se unen y hacen un solo río De este ancho Y la gente prácticamente toca Que mojarse Meterse A lo que es este Este desorden Esta inundación Toda esa agua es la que va a parar allá en la esquina De la Didea Si Estamos prácticamente en la salida de la iglesia de Linn De Santa Ana Y toda esa agua va a parar al centro histórico De Santa Ana Todas estas inundaciones Son las que le corresponde Tanto Al Ministerio de Medio Ambiente En conjunto Ahí se pueden ver Todo lo que le toca Que vivir a la gente de a pie Si Tanto Al Ministerio de Medio Ambiente Con La ayuda del MOP Y la colaboración de la Alcaldía Y incluso Involucrando también Se puede involucrar también Desarrollo local Miren Miren Se dan cuenta Estas son las cantidades de agua Y eso es que solo ha llovido Se alcanzó una hora Y todavía no para de llover Yo estoy abajo del agua Ahorita Si Vamos a hacer un cambio de toma También se puede A esto es a lo que me refiero yo Si Esto es lo que de verdad Urge en Santa Ana Toda esta Imagínense todas las colonias Que son afectadas Si En todas esas colonias No hay Sistema de acueducto De drenaje De aguas lluvias Ni de aguas negras Posiblemente Si Y Las calles que van hacia Hacia el Oriente Las otras avenidas Que bajan hacia el oriente Tampoco tienen Sistema de drenaje O sea que Todo esto Ahí pueden ver Pueden ver Que todo esto Es problema De todas las avenidas Que están hacia el oriente Estamos hablando De la primera De la segunda De la tercera De la quinta De la séptima Todo esto Todo metro centro Es la misma cantidad De agua Es la misma cantidad De agua En todas estas avenidas En donde Urge Para que El centro histórico De Santa Ana Este fuera De riesgo De posibles Catástrofes En el futuro Sabemos Sabemos El Sobrecalentamiento Del sistema Del medio ambiente Y esto se puede ir poniendo Cada vez peor Si en realidad El sistema de drenaje No es renovado Se supone Que el estudio Que hizo El Banco Interamericano De Desarrollo En el 2015 Decía que solamente El 27% Del casco urbano De Santa Ana Poseía sistema De drenaje Esto es lo que Verdaderamente Urge En todo Santa Ana Urge La colaboración Del medio ambiente La colaboración Del Ministerio De Desarrollo Local La colaboración Del Ministerio Del MOB Y del Pobial Porque Le corresponde A ellos A todos ellos En conjunto Con la alcaldía Con la alcaldía Que este Este es prácticamente El plan Que se le fue a presentar El día de ayer En la sesión De consejo Eso en la mañana Fue prácticamente A mediodía Entramos nosotros En cooperación Con Fundahungo Si Miren Si Ven como levantan Las aguas Los carros Los vehículos Voy a hacer el cambio Nuevamente De la toma Miren los vehículos Esto no es Solo es No es No es nada más Que está afectando A las personas De a pie Si No solo es Que salga A afectada A la gente Que anda a pie Sino que también Los vehículos Bajitos Así como este Porque si suben Demasiado rápido Pues se les moja El motor Ya Solo imagínense Como han de estar De afectadas Las colones Allá arriba Si Solo imagínense Hace falta Hace falta Sistema De drenaje En todas Esas colones Allá arriba En todo esto Para que toda Esta cantidad De agua No vaya a parar Al centro histórico Hay que hacer Las cosas Ya Para que después No salga Más caro Si Recuerdan La noticia Que salió Hace poco En la carretera De los chorros Donde se perdió Una vida Porque Un drenaje Que no tenía Protección Que no tenía Filtro De basura Ni de obstáculos Ni de Obstáculos Torrenciales De ripios Ahí fue succionada Una persona Y al día siguiente Se encontró El cuerpo Si Por esas razones Y más Es Que se tiene Que actuar Ya Ya Si Así que un llamado Al gobierno local Al gobierno central A la municipalidad Para que echen Ya A mano Sobre esta problemática No sé Si sería necesario Esperar Otros Que se yo Otros tres años Para echarle mano A esto Si Miren No es mentira Hay mucha gente Que se quiere pasar Hasta el otro lado De la calle Pero O sea No puede pues Porque A menos que Haga conciencia Y diga Bueno Me voy a mojar Los zapatos Y recuerden Mucha Mucha gente Que anda a pie Solamente Tiene un par De zapatos Solamente Tienen un par De zapatos Con los cuales Tienen que ir A trabajar El día de mañana No todas las personas Que andamos a pie Tenemos más de un par De zapatos Ese es mi reportaje Ahora Urge realmente Ya prácticamente Ha dejado de llover Así considerablemente Pero no deja de bajar Toda esta cantidad De agua Si No estoy hablando De 20 centímetros Cúbicos De lluvia De agua lluvia Sino que Estoy hablando Considerablemente De una gran cantidad De agua Que tendría Que ir Bajo tierra Bajar Bajo tierra O sea Bajar En el transcurso De toda esta distancia Hasta llegar Al río Zarco Si es posible Así que El llamado El llamado De atención Al gobierno De la municipalidad A protección civil Al ministerio De obras públicas Al ministerio De medio ambiente Al ministerio De desarrollo local Si Para que se pongan De acuerdo En echar Eh Manos al trabajo Para esta situación Con esto Me despido Pasen feliz noche Y Nos vemos En la próxima No No